Día Político por TSI, saludo a mis invitados. El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, don Josy Toscano. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, buenos días. Todo bien, ¿verdad? Ayer fue la reunión extraordinaria y vimos que aprobaron algunas iniciativas que eran urgentes de aprobarlas. Definitivamente sí, pero quedó lo más importante para este país pendiente. Eso es lo que vamos a hablar aquí en el programa. Don Luis Pineda. Soy dirigente del Partido Nacional, ¿cómo está? Bien, licenciado. Encantado de poder compartir con ustedes este momento, con el licenciado y diputado, no lo sé, diputado Toscano y con su persona también, con su amable de la audiencia. El tema de estos decretos que quedaron pendientes, ¿cuál es el temor de las bancadas de Libre, Partido Liberal y Partido Nacional? ¿Cuál es el temor? Se han preguntado ustedes por qué no sometieron esto en esta reunión extraordinaria ayer. Bueno, lamentamos que no se haya sometido. El primero se convocó a una sesión extraordinaria con cinco puntos de agenda. El último eran estos dos decretos, que uno de ellos es el que bien vendría al ser derogado a liberar al Ministerio Público, esa camisa de fuerza que tiene para poder investigar, y el otro está relacionado con el tema de lavado de activos. Anoche el Partido Salvador de Honduras hizo una invitación a todas las bancadas a que votáramos por unanimidad y creemos que oponerse a la derogación de estos decretos definitivamente es un mal mensaje para el pueblo hondureño. Es lamentable que no haya voluntad política para estos decretos que al final solo vienen a dejarnos en la lista de países que no combatimos el lavado de activos y la corrupción. Ahora, acordémosle al pueblo, por favor, estos decretos son tres, ¿verdad? ¿O son los dos que urgen? Urgen dos, el 57-2020 y el 93-2021, y el otro es el 116, que es el famoso y criticado fondo departamental, pero ese no estaba en agenda, y repito, no hay voluntad política, ayer quedó evidenciado, y solo hacemos un llamado a la reflexión, pero sobre todo a que el pueblo hondureño juzgue realmente qué bancadas están apoyando la liberación de la corrupción de este país. ¿Usted cree que puede existir algún acuerdo entre las bancadas ya tripartito, liberal, libre y nacional para no derogar estos decretos? Nosotros lo señalamos desde la elección de la Corte Suprema de Justicia, anunciamos que el tripartidismo hizo una alianza y que las consecuencias de esa alianza de la elección de la Corte Suprema de Justicia iba a traer repercusiones graves para el país, porque ocupamos alianzas en favor del pueblo hondureño y no en favor de la clase política. ¿Cómo lo ve don Luis Pineda desde el Partido Nacional? Antes que nada, pues comentarle a usted, a percepción muy propia, y por parte de lo que nosotros percibimos cuando vamos a los barrios y colonias, voluntad política por parte del Partido Nacional sí existe, sí ha habido voluntad para poder construir, ha habido voluntad para poder impulsar ciertos proyectos que vengan a mejorar, inclusive a transparentar la operación pública. Sin embargo, tiene que ser una voluntad en ambas vías. No puede ser que una bancada, como en este caso de oposición, como el Partido Nacional, e incluso lo hemos visto por medios de comunicación, la misma bancada del Partido Salvador de Honduras se ha visto muchas veces amedrentada, humillada y ofendida, ¿verdad? Por el gran trabajo que ellos están haciendo en defensa de las grandes mayorías. Yo creo que aquí lo que ha hecho falta ha sido tacto, la voluntad política para poder construir, para poder enlazar y poder echar a andar ese Congreso Nacional que hoy por hoy, pues seguimos teniendo más de lo mismo, seguimos teniendo pitos silbidos, seguimos teniendo ofensas, no puede ser que se les falte el respeto entre los mismos diputados y son representantes del pueblo hondureño. Yo creo que a la hora de la hora, pues, por ejemplo, yo quedo, y no por concreciarme con el honorable diputado Toscano, pero yo quedo muy sorprendido de la voluntad que ellos tienen, la licenciada Espinosa, la abogada Espinosa, por cierto, una persona muy técnica, con mucho conocimiento, y que muchas cosas se han parado debido a esa férrea oposición y técnica oposición que ellos muchas veces manifiestan y que coinciden. Al final del día, ¿quién es el que está perdiendo? Es el pueblo hondureño. Las cosas no avanzan porque el pueblo hondureño está viendo esta polarización. Luis, ¿usted cree que su bancada está interesada en derrogar estos decretos, que se aprobaron cuando ustedes tenían el poder del Congreso Nacional? Estamos hablando de decretos como, por ejemplo, aquel famoso decreto que le interrumpe, le quita la potestad a un ferco de secuestrar documentos cuando se denuncian casos de corrupción en las instituciones públicas. ¿Usted cree que tenga voluntad su bancada de derrogar esto? Siempre y cuando no se pueda considerar una persecución política, que muchas veces se ha querido hacer un circo romano de todos los que hemos sido exfuncionarios. Recuerden que hoy también fui funcionario público. A mí no le quepa la menor duda que no me dé preocupar ese tipo de toma de decisiones, pero que nada debe, nada teme. Pero en este caso, muchas veces, se utilizan este tipo de mecanismos para poder ir amedrentando. Ir amedrentando, y ojo con lo que le voy a decir, ir buscando la forma de que si la oposición no cede, le dicen, bueno, tenemos por este lado este tema, y si no negocias conmigo, no te sentes a negociar conmigo, perfectamente te puedo coaccionar por este tema, aunque eso sea mentira. Ahora, ¿es mal mensaje, diputado Toscano? ¿Es mal mensaje para los intereses de instalar CISI en Honduras? Es un mal mensaje para la comunidad internacional. Repito, que este país esté considerado como uno de los países que no lucha contra el narcotráfico, que no lucha contra el lavado de activos y que no lucha contra la corrupción en general, es lamentable. Y eso nos ubica, y nos seguirá ubicando entonces en la cola del concierto de las naciones y el desarrollo nunca va a llegar. ¿Quién es el pagano? Bueno, hoy estamos con 77% de hondureños pobres, 53% en extrema pobreza. Esto va a cambiar únicamente cuando las fuerzas políticas denoten voluntad para luchar contra la corrupción. Dearrogar estos decretos es una petición, ¿verdad?, para instalar CISI. Es una petición del pueblo hondureño y es un punto fundamental en la comunidad internacional para respaldar la CISI. Bueno, ¿usted qué opina? Es importante que se cumplan todos los parámetros que establece la avenida de la CISI. Yo creo que sí. Ahí es donde creo que los honorarios diputados tienen un gran compromiso con el pueblo hondureño. Creo que no podemos seguir siendo los mismos políticos demagogos de los últimos 10, 12, 15 años que hemos tenido, ¿verdad? Yo siempre he manifestado que recuerdo en mi infancia cuando en el Congreso Nacional había personas que había debates de altura, de conocimiento, y eran personas muy constructivas. Hoy por hoy, pues, con el respeto que se merecen los honorarios diputados, pero hay algunos diputados que dejan mucho que desear. Y yo creo que es importante dignificar esa confianza que el pueblo hondureño le dio y avanzar, avanzar y avanzar para que las cosas se vayan dando y de esa forma, pues, podamos darle lo que el pueblo necesita, que es desarrollo, mayor educación, mayor seguridad, transparencia, hacerle frente a la corrupción y, ¿por qué no? Bien, voy a la primera pausa. Fueron productivas estas 12 sesiones en el Congreso Nacional del 2023, porque ya están de vacaciones los diputados a partir de hoy. Vamos a la pausa. Bueno, 12 sesiones en el Congreso Nacional de lo que va del 2023. Fueron productivas. No es lo que el pueblo hondureño requiere. El Congreso Nacional debe funcionar y debe producir proyectos de ley, leyes que vengan en beneficio de la mayoría y no solo pequeños proyectos. Bueno, no podemos desconocer que haber aprobado la amnistía ayer fue un gran logro. Es un problema serio que tenemos. El problema del subsidio de transporte también era necesario probarlo. El tema del registro nacional de las personas, con estos malos cálculos que hacen con el presupuesto, era necesario apoyarlo. Pero hay problemáticas serias en materia de seguridad. Estamos aplazados como país. La corrupción, ya tengo hasta automática la palabra, la corrupción, la extorsión continúa en el país. Los microempresarios, los pequeños emprendedores no pueden abrir negocios. Y en materia de seguridad yo creo que sí le ha faltado a este Congreso Nacional presionar más. No solo basta con un estado de sección, sino con establecer una política pública y sacarla de la gaveta, porque hay muchos proyectos interesantes en materia de seguridad que están engavetados. En materia de salud igual, estamos aplazados. Se ha, nada más el Congreso Nacional ha aprobado presupuesto, pero proyectos interesantes que ha presentado la misma bancada del Partido Salvador de Honduras, que tiene cuatro médicos reconocidos, han estado engavetados. Así que nosotros llamamos a la Junta Directiva a que desempolvemos las gavetas del Congreso Nacional y trabajemos una agenda que no solo sea para beneficio de partidos políticos, sino para la población. ¿Por qué mantienen engavetados la Junta Directiva estos proyectos? Inclusive tengo entendido que hay hasta dictámenes favorables, como el famoso dictamen que contempla la ley contra el nepotismo en Honduras, que está ahí, engavetado. ¿Cuál es el interés? Le voy a plantear un proyecto bien rápido que yo presenté sobre el tema de la prevención de violencia en los estadios. Es un problema que atañe a toda la familia hondureña. El hondureño le gusta el fútbol, quiere ir al estadio con seguridad y no puede. Este proyecto se socializó, se trabajó en conjunto con la barra Ultrafiel, con la barra Revolucionarios de Motagua. Las dos barras más grandes estuvieron en la mesa, tienen la apertura para trabajar con la Policía Nacional. Pero este proyecto, que viene a beneficiar a toda la población hondureña, está engavetado. Un proyecto muy básico que solo requiere ser discutido en el hemiciclo de nuestra presente. Y así podríamos, repito, en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, abordar otros proyectos engavetados. Así que, repito, el problema es que no hay consenso. El problema es la polarización. El problema es que la derecha, la izquierda, los bandos, están en un modo escudo protector y no en modo salvemos Honduras. Mientras esa polarización continúe y mientras no se escuche, por ejemplo, el Partido Salvador de Honduras marginado completamente de las conversaciones, de los consensos, solo porque tenemos una posición intermedia, una posición de que no todo lo que hizo la derecha está malo. Hay cosas buenas, esas cosas hay que seguirlas trabajando. Y la izquierda está haciendo cosas buenas también, pero no podemos entrar en una cacería de brujas, en persecución innecesaria. Y ocupamos rescatar lo bueno de ambos bandos y construir patria. ¿Quién es tan interesado desde afuera, usted cree que es el interés, o desde adentro del Congreso, en mantener opaca este trabajo legislativo? Mire, yo siento que premeditamente se ha estado trabajando en convulsionar al pueblo hondureño. Hay demasiados frentes, demasiado frentes. Yo no puedo concebir que, por ejemplo, tanto que pelearon por estar en esa Junta Directiva, inclusive ha sido una lucha del PSH, ¿verdad? Para esa Junta Directiva, para tener una Junta Directiva donde se fomentara lo que es la transparencia, donde se fomentaran aquellos grandes proyectos que fueran de gran beneficio al país. Y hoy por hoy nos vemos muchas veces cómo se ha venido ofendiendo a las bancadas, cómo se han venido ofendiendo a los diferentes diputados, cómo a través de algunas leyes que muchas veces son espurias, o que por ese irraciocinio no se consensúan, no se hablan, no hay esa comunicación en ambas vías. Se mantiene polarizado no solamente el Congreso Nacional, sino que otros sectores quieren mantener dividido a lo que es el sector privado, al sector obrero. Lo veo muchas veces, el otro día me sorprendió, porque yo tengo grandes amigos en el sector obrero con algunos comunicados. Y eso pues a mí me sorprende y me preocupa considerablemente, porque siento que hay una planificación sistemática para ir desestabilizando al país y no sé cuál es el retorno que se tiene en algunos grupos pequeños. Pero su bancada cree que está haciendo lo justo y lo correcto en la Cámara Legislativa, Luis. Claro que sí, yo veo a un Tommy Zambrano totalmente combativo, yo veo a un Tommy Zambrano totalmente dirigente, activo, una persona que confronta, y a pesar de las muchas amenazas que yo he sido testigo de que él ha recibido por parte de algunos grupos oficialistas, pues él sigue de frente a la bancada, sigue unida, sigue trabajando. ¿Qué tipo de amenazas ha tenido Tommy Zambrano? Bueno, amenazas normales, políticas, ¿verdad que usted? Y por eso de ahí muchas veces... ¿Amenazas a muerte también? No, 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 ese tipo de amenazas, sino que lo que se da en política, pues de que mira, que si seguís en eso, vamos a buscar aquí. Y él está poniendo la cara de frente con el partido, no le importan las consecuencias, y para mí pues es algo que me hace sentirme orgulloso de él como presidente de la bancada en este momento del Partido Nacional, al igual que de todos los diputados que tenemos y que nos representa dignamente, y que hoy por hoy ha sido totalmente combativo contra todos esos atropellos que se han estado gestando en el Congreso Nacional. Después de este receso, ¿qué es lo que debe de asumir de protagonismo la Junta Directiva del Congreso Nacional? Definitivamente debe acabar con esa campaña de polarización que hay en el país. Repito, las fuerzas políticas deben sentarse y hacer un gran pacto por Honduras. Hay mucho que se puede lograr, pero no se va a hacer con amedrentamientos, no se va a hacer con poniendo a confrontar las fuerzas políticas. Eso es un grave error y yo creo que la Junta Directiva en este receso debe reflexionar, poner las barbas en remojo e invitar a un diálogo a todas las bancadas para que podamos construir inclusive al ADC y al PAC que aunque solo tengan un miembro en el Congreso Nacional deben ser tomados en cuenta y deben aportar en este gran consenso para sacar a Honduras adelante. ¿Nunca tuvo liderazgo la actual Junta Directiva o es que en el camino de las sesiones se dejó quitar o perdió este liderazgo? Bueno, más que eso es, y bien lo decía Luis, hay un plan para convulsionar a esta ciudadanía y se está impulsando desde todos los sectores, los grupos de poder, porque no vemos ánimo de conciliar ni en la derecha ni en la izquierda. Vemos que ese escudo está arriba, está frontal y eso va a evitar que realmente Honduras cambie. Por eso repito, la Junta Directiva, este poder del Estado tiene la concentración política por excelencia y es ahí donde deben crearse los grandes consensos, los presidentes de los partidos políticos, los jefes de las bancadas y los diputados en sí debemos sentarnos. Y esto depende y va a tener un punto importante de liderazgo de la Junta Directiva que hoy debe demostrarle al pueblo hondureño que sí está hecha para crear cambios y no para seguir en esta confrontación. Perfecto. Yo voy a la segunda pausa y quiero despedir al diputado Josip Toscano porque tiene otro compromiso que cumplir. Y me quedo platicando del Partido Nacional, el futuro de este partido político con don Luis Pinel. Ya regresamos. Quiero platicar un poco del Partido Nacional de Honduras con Luis Pinel porque es un dirigente joven de este partido político. ¿En qué coyuntura se encuentra el Partido Nacional en estos momentos hablando políticamente? Yo creo que en este momento, y lo hemos visto a nivel de redes sociales y de diversos medios de comunicación, hemos entrado en un proceso de reparación de daños internos. Yo creo que es importante eso que se está dando. Es importante que exista esa reparación de daños. Desde hoy por hoy vemos al ex-candidato presidencial Nácer Iguante y Toafura visitando todos los confines de la patria con ese mensaje de unidad, con ese mensaje de no divisionismo al interno del Partido Nacional y que es la única forma donde nosotros podemos alzarnos con las próximas elecciones con el triunfo para poderle servir al pueblo hondureño, pedirle al pueblo hondureño que nos den esa oportunidad de poderle servir a través de diversas plataformas, bien sea a través del Ejecutivo, bien sea a través del Congreso Nacional. Yo creo que aquí lo más importante es que se siga trabajando la bancada. Hoy por hoy hemos visto que está totalmente unida, está férreamente unida y eso pues es un gran logro a través del Comité Central, a través de su presidente de bancada, Tommy Zambrano, pues es un gran logro que tenemos que resaltar y debemos de seguir en esa línea, línea de unidad, línea donde todos somos importantes. Generalmente hubo un tiempo donde se decía que todos somos útiles pero no somos indispensables, pero en política y más que todo hoy por hoy en el Partido Nacional todos somos útiles y todos somos importantes. Quedó muy dañado su partido político con la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces, bueno, el partido ha sido señalado inclusive como un partido narco corrupto, señalado por que los dirigentes han participado en hechos lamentables de corrupción y en otra índole de señalamientos, inclusive allá en Nueva York, señalan a su partido político. ¿Qué dice la base? ¿Qué dicen los jóvenes de su partido? Mire, sinceramente es preocupante todo ese tipo de situaciones que usted menciona, sin embargo, en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, no porque yo haya sido funcionario público, yo le puedo decir que en mi caso particular, de lo que yo viví en mi experiencia de trabajar con el presidente, él fue una persona muy beligerante, él en ningún momento pues giró una instrucción totalmente fuera de lo legal hacia mi persona y más que todo su preocupación siempre fue tema de canasta básica, mantener precios y todo ese tipo de cosas y en las reuniones de consejos de ministros pues uno observaba la forma de dirección, en la cual la óptica o la visión que él tenía de lo que él quería lograr en el país. Desafortunadamente pues tuvimos 12 años de una persecución mediática donde el fin primordial era deslegitimar o afectar la imagen del partido nacional, afectar la imagen del gobierno y hoy por hoy pues lo hemos vivido, pasó factura, nos dejó muy mal parados ante el pueblo hondureño, fueron 1.300.000 votos que no nos ajustó para hacernos con el cuarto triunfo consecutivo, pero al final yo creo que eso nos sirvió de reflexión para de repente convertirnos más humildes porque no hablo por el expresidente sino que hablo por algunos funcionarios, nos convertimos de repente en unos déspotas, en unos soberbios, hoy criticamos, hoy nos toca del otro lado criticar lo que muchas veces nosotros hicimos en nuestro momento y eso me incluye a mí pues también porque de repente, en más de alguna ocasión yo de repente me comporté de una forma arrogante, hablo por mí, pero por las cosas que yo también vivía a nivel interno como exfuncionario público, entre los mismos funcionarios públicos, se sentía que era cuestión de quién era el más valiante, quién era el que estaba más expresidente, quién tenía más poder y ese tipo de cosas pues... Ahora, usted reconoce entonces aquí en Día Político, al igual que usted, muchos exfuncionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, que está esperando juicio en Nueva York, se comportaron así, arrogantes, petulantes, indiferentes. Claro que sí, le voy a contar, una vez yo voy al cine, a un cine de aquí, con mi abuela, y me siento con mi esposa y mis hijos, y atrás están un montón de cipotes, ¿verdad? Hijos de papi y mami, ponen los pies sobre la cabecera mía. Me levanto yo porque estaban para me molestar y no me van a ver la película. Y en lo que me levanto yo, se levantan cuatro guaruras que estaban detrás de él. Y fui prácticamente amedrentado por esas guaruras y me obligaron prácticamente a sentarme, se lo digo así, eso no trascendió, lo estoy comentando hasta ahorita. Cuando yo salgo, dije, la incógnita mía, además de la, por no decir una palabra popular, la humillada que había recibido delante de mi esposa y delante de mis hijos, de verme que esos muchachos solamente me hicieron así que me sentara, y los niños siguieron fregando, me doy cuenta que eran los hijos de un exfuncionario público, con mucho poder en el país. ¿De su gobierno? Claro que sí. Entonces, son situaciones con las cuales dice uno a dónde estamos. Entonces, cuando yo escucho algunas voces disonantes de algunas personas que estuvieron en el poder y dicen, mire, que aquí, que... Ahora, estamos hablando de que eran hijos de un exfuncionario público con mucho poder, prácticamente humillando a otro funcionario público que era usted. Estaba oscuro, no sabían que hubiera funcionario público, se lo aclaro. Pero, si así era, o sea, ese es un patrón que lo utilizaban con muchas personas. O sea, el otro día voy al mall y veo una funcionaria que dos policías le van cargando su maleta. Yo solamente me recordé que en una de mis redes sociales yo también hice esa crítica cuando fuimos gobierno. Nosotros también, ¿qué pasa con esa esposa de ese exfuncionario público que anda en el mall saliendo de una tienda muy importante y que atrás de ella hay un guardaespaldas cargándole su maleta? Tengo el ingeniero César Chirinos. ¿Cómo está, ingeniero? Mucho gusto. Hola, hola, buenos días, licenciado. Un gusto saludarle. Igual a su invitado. Aquí está don Luis Pinel, dirigente del Partido Nacional. Hablando de su partido político también, tengo entendido que usted está en formación de un nuevo movimiento político. Cuéntenos. Sí, efectivamente, un movimiento que se llama Fe y Esperanza, ¿verdad? Fe porque la certeza es lo que no se ve, ¿verdad? Porque ya muchos hondureños y muchos del pueblo hondureño yo creo que ya se han cansado de los mismos políticos que en su momento llegan a darle un abrazo y después se olvidan los cuatro años y después llegan al quinto año otra vez a darle el mismo abrazo. Yo creo que aquí tenemos que tener gente con alto nivel de moralidad y ética y una cultura diferente. Así que, por eso hemos iniciado a trabajar con este proceso, este movimiento Fe y Esperanza. ¿Y quiénes están en este movimiento, Chirinos? ¿Cómo dicen? ¿Quiénes están en este movimiento? El que aspira al presidente es el abogado y pastor Carlos Portillo. Ah. El pastor Jeffrey Gómez aspira al alcalde de la capital de Honduras. Sí. Y un servidor también está aspirando por el cargo de diputación. Así que nosotros somos un movimiento alternativo, un movimiento que está conquistando el corazón de las personas de una manera gradual y vamos avanzando por esa ruta. Pero es un movimiento al interior del Partido Nacional de Honduras. Es un movimiento al interior del partido, como muchos están aspirando también, ¿verdad? Estamos haciendo un llamado de manera general, no a la confrontación entre nosotros mismos, sino que un llamamiento a trabajar por rescatar uno al país y también por rescatar nuestro Partido Nacional de Honduras. Estoy viendo que los nombres que usted me menciona son pastores evangélicos. Son pastores evangélicos que son hondureños y tienen la Constitución de la República, los respaldan porque tienen voz y voto en el país. Pues no les aplique la ley a ustedes allá en el CNE. No, no aplica, no aplica. Cuando ellos están en proselitismo, se sabe que es diferente a lo que se puede decir. Ya hay participación abierta, licenciado Matute. Así que nosotros tenemos el apoyo del pueblo hondureño y que aquí se necesitan hombres de vida. Ya les da Matute. Me comprometo que hagamos un programa la otra semana para que hablemos de este movimiento con los pastores evangélicos. Le agradezco enormemente la apertura y saludos ahí a los amigos. Gracias, gracias, señor de los chirinos. 30 segundos para que se despida, Luis. Yo creo que aquí lo más importante, los políticos, la clase política debe de reflexionar. La clase política debe de enrumbarse nuevamente. Hay buenas personas en el Partido Libre. Hay muy buenas personas, muy bien intencionadas en el Partido Liberal. Creo que hay excelentes personas, excelentísimas personas en el Partido Nacional. Uno de ellos es Nacer Juan Tito Afura. Hay otros candidatos también que quieren hacer las cosas bien. Yo creo que al pueblo hondureño no perder la fe. La fe es lo último que podemos perder. Debemos de confiar en Dios, pedirle a Dios de que los políticos se pongan de acuerdo y que se cumplan los designios de Dios para beneficio de las grandes mayorías. Gracias, Luis. A usted, licenciado, por tomarme en cuenta. Muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche. Si quieres volver a ver este programa, ingresa a Televicentro.com dando clic en la sección de TDC Play. ¡Gracias!